Un domingo estabas a las 5 de la tarde en tu casa Mirando la tele vos, viejo de mierda No salías a jugar a la pelota Un domingo de lluvia, sí, quizás estaba en mi casa No jugabas al Sega Al Nintendo, al Family Nada, uno viejo, un Family Yo tenía un Sega, un Sega, viejo A qué edad, tarde ya Que te dejaban jugar al Sega todo el día vos Tenías mucha tele Yo tenía una sola tele, no podía jugar todo el día ¿De qué se iba a hablar, Rob, en el año 90? ¿Qué Sega me habías? No había, no había Claro que había Sega en el 90 ¿Qué no había Sega en el 90? En el 97 había ¿Qué en el 97, boludo? Si en el 97 ya casi está saliendo la Playstation ¿De qué están hablando, burros? Bueno, decime cuándo salió el Sega Tendría Family En el 89 Si en el 90 tenías el Sega Eras el hijo del presidente de la nación ¿De qué me estás hablando? Yo vine acá a Argentina En el 92 Ah, porque soy europeo Yo vine en el 92 Yo tuve Super Nintendo y Sega Amigo, el Sega en el 82 La primera videoconsola del Sega en el 82 Es viejísimo, es viejísimo Se tenía, amigo Yo cuando ya estaba con la Sega acá era bien La gente tenía Family igual acá En esa época en general había Family Pero bueno, había para jugar Te dije Family también No tenías una Family No te dije No tenías Family vos Después tuve Family Pero ponele que haya tenido No podía jugar No, tuve de mucho más grande ¿Y cuánto? ¿15 años tenías? Estaba jugando Family No, no, 15 no Pero me acuerdo que vino muy, muy, muy pasado En la época Family Para comprar Pero ponele que haya tenido Family Ni bien salió Que si mis amigos tenían Family A esa edad No importa Te digo algo Te digo algo Duraba un montón de años las consolas Boludo Podrían jugar todo el tiempo a la consola No es que te decían Bueno, ¿qué haces? ¿Jugar todo el tiempo a la consola? Tal yo Te sentabas a ver una peli Un rato Te dejaban Te decían que te quemaban la vista Te sacaban de la tele Estoy un por ciento seguro Que la generación de Robert y de Duende Se creó muchísimo más con la televisión Que con las consolas de videojuegos No era tan normal Muchísimo más Opino lo mismo Opino lo mismo De hecho Opino lo mismo Si ustedes no vivieron la época Boludo Ustedes están hablando de una época Que no vivieron Chicos Buena de jodas Robert no puede mentir De que sus amigos No jugaban al Family O no tenían al Family O sea, si vos A ver Yo me acuerdo Y no estoy diciendo de jugar todo el día Boludo Porque había pocas teles Y se jugaba un rato Y te decían que te quemaba la vista Y que te dejaba tarado Se consumía más televisión Se consumía más televisión Mucho más Mucho más Pero no digas Que no se jugaban a los jueguitos No digas Que no ibas a la casa de un amigo Y no jugabas al Mario O no jugaban a algún jueguito Un rato específico Un rato específico Como salir a jugar a la bolita Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo En una casa de familia Tipo trabajadora En Argentina En el 92 Nadie tenía una consola de videojuegos Y creo que no Estás hablando boludo Yo me crié en barrio Bastante pobre Robert también Y estás cerrando O sea Fuera de joda En cada casa Había Aunque sea Generalmente había una consola O vieja o no Cuando había Por ejemplo Ya alguien tenía la Playstation 1 O tenían La Nintendo La Super Nintendo Capaz que En vez de la Super Nintendo La otra familia El que era más pobre Tenía una familia Amigo Y los cartuchos se iban Y se alquilaban Y te pasaban Hay mucha En general Siempre había una consola Más vieja O más nueva No me la pudieron comprar nunca Carlos Está bien Yo me la traje de España Y nunca más tuve otra consola Robert Nunca me pude comprar la Playstation Nunca me pude comprar la Nintendo 64 Nada de eso Todo eso lo viví por amigos Y la gente empezó a comprar El ser millonario Y tenía todas las cosas Cuando aparecieron los family truchos Todo el mundo empezó a tener el family Acá es trucha Porque acá No es la Nintendo La que se hizo famosa Acá pegó la consola trucha Que es la family game Que no es nada original Es trucha Es copia china A mediados de los 90 finales No Esos 80 90 Ahí es donde te estás equivocando vos Es mediados de 80 en adelante Acá pega la family game Fuerte Y después 90 para adelante Es Sega Super Nintendo Y a partir de ahí De Playstation Nintendo 64 Y generalmente ganaba Playstation Generalmente ganaba Sega acá Porque la Nintendo Siempre fue un poco más caro El que tenía Nintendo Era el que tenía un poco más de guita La familia Promedio Digamos Medio Que tenía un poco más de guita Generalmente iba a Nintendo En mi colegio En su generación de los 90 Ya no era normal Que todo el mundo Tenía su consola En mi generación Colegio del estado Familia trabajadora No todo el mundo Tenía su consola ¿De qué consola estás hablando? Cualquiera Cualquiera Yo también Yo me acuerdo Un family Podía haber Family Podía haber tirados por ahí Pero no era normal Era muchísimo Muchisísimo Más normal Tener una televisión Que un family No Pero si no tenías televisión No podías jugar al family Por eso Porque ahí ya Si la televisión Era algo que estaba presente En todas las casas Pero totalmente De acuerdo con vos En eso Obviamente Es más Mucho Más popular La televisión Que una consola De videojuegos 100% Por eso Era muchísimo Más importante En la vida De los chicos La tele Que las consolas Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo porque el jueguito te lo limitaban No te dejaban jugar, te rompían los huevos con eso Yo no Acá me cuento Ya depende de cada uno Yo nací en un lugar medio cheto Pero en mi caso Me suena que no todos tenían una consola No, siempre hay alguien muy pobre que no tiene No, no, no por falta de hitas Sino porque no estaba tan popularizado para mi Pero si había mucha gente Por lo menos en mi ambiente Por lo menos una Sega Bueno, Play 1 Yo soy un poco más Yo tenía la Play 1 Que en ese momento no era tan Pasa lo mismo Cuando el que tenía un poco de plata tenía la Playstation 2 La Playstation 1 no la jugaba Y lo que hacía es, o la regalaba con los juegos O la vendía barata Para seguir comprando juegos de Playstation 2 Y le caía a alguien Un primo, un amigo Pero estamos hablando de 2005 Bueno, pero antes pasa La generación que ustedes no vivieron Eso pasaba antes con la Sega Con el Family Pasaba eso El que tenía por ejemplo la Super Nintendo Ya no jugaba el Family El Family Se lo donaba a un primo Que no tenía O un amigo Que no tenían Y acá Robert Que no salga el boludo Porque es él de la generación Ustedes no lo vivieron Así como pasa con lo de la Playstation Que el upgradeo Dejan de jugar la Playstation 2 O la Playstation 1 Y la terminan como donando O dando Ahora cambió eso Porque hay como más coleccionismo Pero en ese momento No había coleccionismo No había él Yo me voy a quedar con la Family Con todos los cartuchos Era como de Dale Dáselo a alguien Así como los juguetes A mí me pasaba que por ejemplo La mayoría de mis juguetes Cuando dejé de jugar Era como Che Dáselo a alguien Que va a jugar El autito Dáselo a alguien Bueno Lo mismo con la consola Si vos no la vas a usar Es como si la daban a alguien No estás en esa voz Robert No había No me perdí mucho Lo que me dijiste Lo que dijiste Pero Me acuerdo Del Family Me acuerdo No me acuerdo bien Porque yo soy medio choto Con los años Pero me acuerdo que Sí Se tradiaban Cacetitos Los Cartuchos No me acuerdo Carlos De verdad No me acuerdo Que todo el mundo Tenga Family Todo el mundo Fui a todas las casas Como para decir Que todo el mundo Tiene Family Igualmente Parte de los juguetes De los nenes Que es el paquete De los nenes Que son los pañales ¿Cuándo vas creciendo? No no Pero en 2010 Todo el mundo Tiene una Play 2 Todo el mundo Tiene una Play 2 Y está cerrado Y no Está cerrado Yo estoy seguro Que en 2010 Había muchísimo más chicos Con Playstation 2 Que en el 92 Con Family Estoy 100% Se hizo más popular Probablemente Porque se hizo más popular Y más avalado También Han estado mal Era un juguete Era un juguete Era como decimos Yo te juro Que en mi época De juventud Que me acuerdo 10 años 10-11 años El que tenía una Play El que tenía un Family Era Tenía oro en la mano ¿Me acuerdo? Boludo Era como Vamos a lo de este Y jugábamos un ratito El ratito Que le dejaba la madre O el padre De jugar un ratito Yo no tenía Family Yo no tuve Los truchos Que no me acuerdo No me acuerdo El año En que salieron Los truchos Vos tenés Un problema Con la edad Tremendo Carlos ¿Sabés Acá Lo que pasa? Está grande Vos tenés menos edad De la que decís tener No No hay chance Yo muestro el documento Yo muestro el documento Yo también muestro el documento Yo también muestro el documento Yo muestro el documento Lo tengo acá el documento ¿Querés muestro el documento? No, vas a mostrar el documento No es necesario Estamos en dos generaciones distintas Si vos cuando tenías 10 años 83, 93 No había ningún amigo tuyo Que tuviera un poco más de plata Y se comprara la Sega O la Super Nintendo ¿No? O pobre Luquita Se fue a la mierda Se fue a Robert Se enojó Se enojó Una mirada durísima Ahí llegó el mensaje Yo no digo Toda la familia Tiene un family Tampoco Pero que era parte Ahora si sos Extremadamente pobre La verdad que nunca tenés nada O sea, ni un juguete Te van a comprar Y no vas a tener una pija nunca Y bueno Eso es bastante lamentable Igual la comparación de Luqui Es re injusta Porque obviamente Para el 2010 Era mucho más normal Tener una Playstation 2 Si ya existía la 1 Que fue demasiado popular Acá en Argentina Y la Play 2 también Y mucho más avalado Lo que tiene es que Los videojuegos A medida que van pasando el tiempo A ver Te digo De hoy Hasta hace 5 años Atrás Sigue evolucionando Un montón Cuando nació la Play 2 Cuando salió la Play 2 Ya habían salido 17.000 consolas distintas Como por ejemplo La Family La Sega Y todas esas Entonces había como 20 años de consolas O 15 años de consolas Entonces Obviamente No era algo tan Raro Para Uh, el timing Amigo Lo echaste Pero por qué Se dio la discusión esta No me acuerdo No sé 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 Es que era distinto Muy mala leche No, pero lo que estoy diciendo Tenía cosas Media baja No, porque la baja No, porque la baja No podía vivir en una villa Podía vivir en una casa Pero no tenías acceso A gastarte una fortuna Porque las primeras consolas Valían una moneda Importante Amigo Vos me estás diciendo Yo no había nacido Vos me decís que la gente Tenía family, Carlos Yo no vi Fui casa por casa Pero estamos hablando De generaciones de consolas La family en el 90 es vieja Les quiero decir eso Ya estaba la Sega Y ya estaba la Super Nintendo La family en el 90 era vieja Pero estás hablando A nivel mundial En Argentina Ni en pedo Bueno, yo viví en esa época Mis amigos tenían Sega Tenían Super Nintendo En el 90 Y el que estaba medio jugado Tenía una family En el 90 No, no, no Es así Ni en pedo No es así Ni en pedo En el 90 El que tenía una Sega En la casa Tenía un avión en la casa Era No Era como tenía una tele Era nueva El que no tenía algo nuevo Tenía lo viejo Que era la family Yo me acuerdo Que el Sega Me lo alquilaba Un fin de semana Por mes Me lo alquilaba En un videoclub Mi viejo No la teníamos Ni en pedo La podíamos alquilar Está bien Hay que ver la edad Sí, sí Yo también alquilaba Cartucho de Sega Yo la Sega Me la traje de España Igual Y antes de la Sega Tuve Super Nintendo Yo viví en España Yo aclaro Yo llegué acá En el 92 Bueno, me dio el carajo Vos viniste igual Con un resto de España Carlos Vos estás hablando De una Sí Pero cuando yo vine acá Todo el mundo tenía O Sega O Super Nintendo O tenían family Al menos de los conocidos Que tuve yo No puedo hablar de gente Que no conozco Mis amigos Tenían todos O tenían family O tenían Sega O tenían Super Nintendo Esto es un pelotino ¡Gracias! 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 Gracias.